Sábado, 19 horas. Chequea bien todo, ¿eh? ¿Estás mirando? Sí, obvio. Vení a jugar con tu colegio. Tenés muchos juegos el día de hoy. Nunca tuve una granja de tenia. A ver, pasa nada. No, 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 no. Mirá el acting que hizo. Juego tan lindo este. Divertite y superá desafíos increíbles. La rompió toda, ¿eh? Para ganar hay que arriesgarse por una moneda. ¿100 mil pesos para el viaje agresado? ¡Sí! ¡Impresionante el tiro que me dio! ¡Se dio a los 100 mil pesos! Sábado, 19 horas. Prendete al 13.